En un año que jamás olvidará, el defensor peruano Alexander Callens logró coronarse campeón de la MLS con el New York City, marcando historia en el Club Celeste. Callens jugó toda la definición del título contra Portland Timbers de Andy Polo y le dio el primer título a su equipo al marcar el penal decisivo. El City tuvo para irse tranquilo con el triunfo durante los 90 minutos de juego con el gol del argentino Valentín Mariano al minuto 41 de la primera mitad. Sin embargo, en los descuentos, aparecería Felipe Mora a los 94, para darle vida a los Timbers y ponerle suspenso a la final, dejando contra la lona a los celestes. Con el 1 a 1 en el marcador, el partido tuvo que irse al alargue. En los tiempos suplementarios, ambos equipos no quisieron arriesgar mucho y no se sacaron diferencias, llegando hasta la definición desde el punto de penal, donde Callens con un soberbio disparo, cerraría un año espectacular en su carrera, con el título de la MLS y su destacada actuación en la selección. El partido ha ganado un symptoms de la lona a los que se le dio, con el básico de Taddeca. El partido ha ganado un resultado, el partido ha ganado un vistazo de la lona a los que se le dio. Gracias por ver el video.